Sí, como decía cuando defendí el proyecto, no hay nada más solidario que capacitarse para salvar vidas, que es lo que estamos logrando con el marco de este proyecto, donde van a seguir trabajando todo el personal idóneo que ya viene comprometido dando este tipo de capacitaciones en instituciones, tanto públicas como privadas. Hoy tenemos una ordenanza que nuclea y vamos a seguir trabajando para que a futuro logremos una ciudad cardioprotegida, como ya tenemos otro ejemplo en diferentes ciudades de nuestro país. Y usted en su discurso dio una estadística bastante importante, ¿se la puede dar al televidente nuevamente? Sí, más de 40.000 argentinos mueren por año a consecuencia de la muerte súbita. Y en el 70% de las muertes que se dan fuera del hospital, siempre hay una persona al lado que observa este acontecimiento. Y si esas personas están capacitadas con este tipo de maniobra, las probabilidades de revertir el cuadro aumentan. Exactamente, y es así. De hecho hay casos, por ejemplo lo mencionó el profesional que estuvo hablando con nosotros, Leonardo, en casos como Fernández Báez Sosa, que interviene una persona X intentando salvar una vida, también es juzgada, pero muchas veces no se dan cuenta que ahí está la importancia, ¿no? Pero totalmente. Y también, ya que tocaste el tema, hoy con la tecnología vemos numerosas filmaciones de cámaras de seguridad donde vecinos, transeduntes, llevan adelante esta práctica y donde ya se han obtenido resultados positivos y gracias a eso esas personas hoy continúan con su vida.